Tienes dos reapariciones Y si las pierdes ya está, ¿no? Vale, tenemos una aura, vamos a por ella Nada más empezar tengo una auge épica Qué suerte Buah, estuvimos la primera partida con el Jimmy Y no nos podíamos mover ¿A vosotros os pasó eso? Sí, sí, a mí también me pasa a veces Pues no sé por qué pasó Pero fue increíble Yo quería que solo era a mí Pero un amigo mío también le pasaba Pero en los demás modos no Vale, vamos a por Laura, que me da mil puntos A mí yo hay un papo que... Hola ¿Sabes qué es entre la paisiana? Si os quitan las dos Dos, dos Si os matan Las dos veces Os quedaría una más No Sí Venga, vamos a por Laura, va Vale, ¿dónde está? Marcala Ah, claro Que solo la puedo ver yo Está aquí, mira Ostras, se mueve, se mueve Es para atrás En el campo Nosotros estamos Yo también lo veo, ¿eh? Ah, pues entonces ¿Se viene? ¿Que viene? Ella también sabe ¿Dónde estamos nosotros? A lo mejor no tiene de contrato Venga, vamos a por ella Vale Oye, ¿por qué solo vamos dos? Ah, vale, ya está mal Estoy yendo yo atrás, eh, Victor Vale, vale, vamos Yo tengo a otra Pero me da dos mil doscientos Y es la primera Que no se puede ver Ah, es verdad A mí también me da dos mil doscientos ¿Dónde estás? Yo estoy en la pelu Porque no hay ningún coche, en serio Porque no tengo el mando, pero Ah, estás en la peluquería Claro Es de tu madre No, estoy yo tampoco ¿Dónde estás? Amiguitos Por matar a gente normal Te dan puntos Pero te dan menos ¿Cómo que cien mil? Antes era ochenta y cinco mil ¿Por qué está cambiado? Un mil quinientos ahora ¿Cómo que cien mil? Oye, ¿por qué me por...? Oye, ¿dónde está? En el centro A ver, voy a volver a buscar Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo ¿Dónde, dónde, dónde marca, marca? Por aquí ¿Marca? Por aquí Alex Por aquí, por aquí A ver, ¿quién está con el coche? Vamos, vamos Ostras, es esta Está por aquí Está por aquí Está la fábrica Esta Hostia, está todo su equipo Está su equipo Juntos, juntos Héctor, detrás tuyo No tengo más Headshot Muerto uno Muerto uno Socorro Socorro Aquí hay uno Aquí hay Oye, pero ¿cuántos son? No son de móvil, ¿no? No Vaya Bueno, llego Porque no hay uno Pero tío, no le cuentan mis balas Me pasa como en modo creativo, tío ¿Qué puto asco de juego es este, tío? No, son tres Este es imposible Me he quejado creo que Intentar la animar Se cura, se cura Me he quedado sin más 10 8 6 4 2 Otro se viva Albert, si no, porque por aquí se escucha Se supone que hemos ganado ¡Ah, Jimmy! Remátalo, remátalo ¡Ah, Jimmy está vivo! ¡Ah, Jimmy! ¡Ah, claro! ¡Jimmy no! Te queda una vida, ¿verdad? He muerto porque ya me has matado a mí también Te queda una vida Albert está aquí, Albert está aquí ¡Alberto aquí! ¡Me animame! ¡Terránio! Uno cubre, uno cubre y el otro no tengo más No tengo más Tampoco Está ahí abajo, ¿lo veis? Muerto Pero, pero revíldeme Ya, encima que lo mato Me tengo que ir Ah, deus Dios Se escucha más gente Jimmy, Jimmy, Jimmy Si encuentras a gente no te pelees, ¿eh? Porque mueres del todo ¡Hostia! ¡Hostia la zona! ¡Ah, la mierda la zona, joder! ¡Uno muerto! Nada, yo ya estoy muerto Tengo uno detrás Tengo uno detrás Yo estoy muerto He matado a uno ahí ¿Muerto? Estoy muerto en nada ¡Qué feo! Pero pierdes los objetos ¡Va, corre más! Es que no corre mi personaje Es disléxico o algo, tío Oye, si mueres pierdes los objetos No Vale, vale En plan, no los que tenías Sino los que has conseguido ¡Pero no me sueltes! ¿Quién me ha soltado? Es que voy a morir Este alguno de vida ¡Cogernos, hola! ¿Qué va, Wechibeiro? Morir Pero si estamos al lado ¿Qué al lado? No podrías haber vivido Estamos al lado de la zona ¿Sabes quién está al lado? Nosotros No, no es que lo siento Es que ya era tarde No tengo ni cura Jimmy, 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 Jimmy ¡Ay, hay crédito! Jimmy, no te vayas solo, ¿eh? ¿Sí? Va, los consigo Cuando muere Hostia, pero es tanto pelejos Ah, no puedo conseguirlos Yo pensaba que los conseguía solo No estaban en el suelo ¡Jimmy, Jimmy! ¡Jimmy, no! ¡Vete! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Lo veo, lo veo ¡Ese es un rey! Ah, no ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene una corona? ¿De dónde estáis? Vale, voy, 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 voy Este es de móvil Le caigo en la espalda Le caigo en la espalda Muerto ¡Oh, 400 puntos, chaval! ¡Wow! Chicos ¡Hosquia, no! ¡Dónde estoy ahí! ¡Hay créditos! ¿Pero por qué estás tan lejos? ¿Por qué te caes tan lejos? Ahora te van a matar, ¿eh? Hombre, normal que hay créditos Están todos ahí Están todos ¿Dónde estás tú? ¡Eh, que hay un pavo ahí! No ¡Ostras, ostras! Chicos, ahí hay un pavo ¿Vale, muerto un pavo? ¡Oh, con un franco legendario! ¡Un franco de cerrojo legendario! ¡Un franco pesado! No, no ¿A alguien le gusta esto? Chicos, me han venido a Héctor Como amore todos los días Víctor, Víctor ¿Qué? Pescado, el pescado ¿Qué pescado? ¿El que te marca aquí? ¿No lo ves? ¿Aquí dónde? ¿Esto? ¡Ah! ¡Mira qué franco! Hacia temporadas que no lo veía El heavy metal ¡Jimmy, jimmy, tómate la poción! ¡Hay heavy metal! Sí, aquí hay de estos Créditos No, tío, no mames ¡Eh, gente volando! Tío, ahí hay un pavo con el franco ¡Pero por qué no se estamos separando! ¡Vamos a juntarnos! ¿Dónde estáis? Es que no me salen ¡Se ha hecho un muerto! ¡Bien, mien, mien, mien! ¿Qué estáis ahí? ¿Me disparan? Me aparezco, eh ¡Aquí al ver! ¡No! ¿Por qué se me pone a bailar? Traigo contigo, Gareth Albert, 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 que no tengo match Vale, lo sé ¡Hostia, no tengo más! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto en un francazo! ¡Otro muerto! ¡Vamos! ¡Remató! Necesito más, necesito más Pues todo, pero no tengo tampoco ¿Dónde está el que he extorsionado antes? Vale, vale, tengo un poco de match No, y se incendia esto ¡Voy, vamos de los primeros! ¡Es increíble! No tengo materiales, tengo que picar ¡Es increíble! Yo tampoco ¡Es increíble! Ahí hay un pavo, eh ¡Es madre que tiene! ¡Hostia! Tiene recargado Heavy Metal Ahora sí ¡Hostia, mata al Mandaloriano! ¡Cómo se nota, tío! Pues vais a ir a pelear ¡Uno muerto! ¡Otro muerto! ¡Hostia! ¡Esos sí que van avanzados! ¡Esos van por la mitad! ¡Somos los segundos, eh! ¡Claro, porque te han mandado al Mandaloriano! Me parece que somos los segundos Me parece, vamos ¡Hostia, lo que le he hecho! ¡Qué le hice! ¡Qué le hiciste, amigo! ¡Está un toque, está un toque! ¡Está un toque, está un toque! ¡Qué le hiciste, amigo! ¡Es para mío, es para mío, es para mío! ¡Muerto! ¡Me cae! ¡Vale, hay que rematar a todos! ¡Madre mía, hay que matar a los primeros, eh! Si no, perdemos Tenemos los segundos al lado, primero ¡No! ¡Yo voy a por los segundos! ¡Vamos todos, vamos todos! ¡Sí, vamos juntos! ¡Vamos juntos, esperadme! ¡Vale, están campeando ahí los segundos! ¡Ahí los segundos! Estoy revisando que lo tengo todo marcado O sea, recargado ¿Nos disparan de dónde? ¡Eh, eh, eh! ¡Está molando, eh! ¿Dónde has venido? No, nada, detrás de esta mini mont... ¡Míralo! Corriendo ¿Dónde? Detrás de esa pierna ¡Ahí! ¡Eh, lo veo! ¡Ahí! ¡No, hombre! ¡Justo se para! ¡Muerto! ¡He matado al mandaloriano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡He matado al mandaloriano! ¡Ay, Dios, gente! ¿Cómo que el mandaloriano? ¿Hay más de un mandaloriano? ¡No has matado a un tío! ¡No has matado al mandaloriano! Tenía las dos armas del mandaloriano ¡Uno está más tocado! ¡Claro! ¡Porque él ha matado al mandaloriano! ¡Un herido, un herido! ¡Hay que rematarlo! ¡Hay un herido, chavales! Así que vamos allá Es que no tenía aquí poderse ¡No! Me acaban de matar Aquí están reviviendo, ¿eh? No lo veis ahí Vale, Jimmy, revivelo tú Vale, dos muertos ¡Dos muertos! Yo construyo ¡Vale, los tres muertos! ¡Vamos! ¡Somos los primeros! Así que estos serán los campers ¡Madre mía! ¡Qué mal vamos de materiales! ¡Somos el centro de todos! ¡Hay que cubrirse! Si yo no tengo match ¿Cómo me voy a cubrir? ¡Ahí hay un pago! ¡Uh! ¡Herido a uno! ¡Herido a uno! ¡Chavales! ¡Muerto a otro! ¡Vamos! ¡Hay que matarlo! ¡Eh! ¡Tengo al tío! ¡Tengo al tío! ¡Tengo al tío! ¡Tengo al tío! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro que no se entera de nada! ¡Que no me remate! ¡Que no me remate! ¡No se entera ni del clima, amigos! ¡Lo revivo yo! ¡Pero cierra! ¡Héctor cierra que me matan los de arriba! ¡Héctor! ¿Qué arriba? ¿Hay alguien arriba? Sí, en el edificio. No sé qué va a tener detrás. Lo estarán reviviendo al querido en el edificio, ¿eh? Hay que recargar. Tenemos que ganar esto, ¿eh? Necesitamos el paraguas de Vescar. Vescar. Vale, se pelean los de arriba, ¿eh? Sí. Estamos a muy poca vida, ¿eh, Víctor? Y Max también, muy pocos más, ¿eh? Yo tengo algo de Max. Tampoco muchos, pero tengo algo. ¡Ah, qué! ¡Pillar! ¡Eh, eh! ¡Pillar! ¡Pillar Max! ¡Pillar Max! Este móvil es de móvil. ¡No estoy sin pillar más! El Albert. El Albert tiene gente. Se lo acaba de cargar, qué bueno. Era de móvil. Así que... Los segundos los tengo aquí, ¿eh? Vale, vamos primero. Vamos primero. Vamos a una casa y destruir todos los de una. De las casas. Héctor, ¿quieres? Toma. Héctor, ¿dónde estás? Tengo un mini. Me lo he hecho. Dime qué hace. Toma. Vale, chavales. Acabo de matar a los segundos y a los terceros. Va bien. ¡Hostia, qué mal hecho! ¡Eh, chavales ayuda! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Chavales atrás. De ahí me disparan. Te veo en el mapa. Te veo en el mapa, no te veo. El Mandalorian ha eliminado a tu objetivo, vaya. Hay uno con la skin de no... ¡Ay, vamos a por el mundo! Que mandaloría no viene por nosotros. Créditos, créditos. ¡El rey! Chicos, el rey lo tengo. Vamos, ¿estamos juntos o qué? Juntos, chicos. Chicos, juntos. Que tengo el Mandaloriano. Madre mía. Vale, vale, vale. Estamos juntos. Falta el rey. Está aquí el Mandaloriano, chicos. Vamos juntos, tío. Pero que está ahí el Mandaloriano. Pero es un bot. Sí, es un bot. ¿Por qué no se coca? Madre mía. Está arriba. ¡Vamos! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Morti! ¡Vamos, Jimmy! El arma. El arma clave. Videaco, chavales. Los pibes son los pibes. ¡Vale, vale!